Me conviene a Electropod Hola amigos, ¿cómo están? Estuve pensando y me gustaría enseñarles unos outfits que podrían utilizar para estas fiestas Ya ven que hay posadas, hay fiesta, que cena que la hacen en casa de no sé quién que voy a salir para acá y así Entonces les voy a enseñar unos outfits como tipo navideños o para el frío ahorita que está haciendo mucho frío para que los puedan utilizar, espero que les guste Y bueno amigos, vamos con el outfit número uno y les voy a enseñar que voy a poner Primero, estas medias que son abiertitas la verdad, se me hacen súper sexy súper sensuales Están súper padres, me gusta mucho como se ve con pantalón, con falda, o sea ya ven que luego te la puedes poner con el pantalón, un crop top y que se vea a la cintura esto y te, aparte te hace como la ilusión óptica de que tu cintura es un poco más pequeña porque se ve así, ¿no? Me encantan estas medias, las compré en Calcedonia Vean, están increíbles De playerita me voy a poner esta que está increíble Unicornios por todos lados Está hermosa Me gusta que sea gris porque había negra pero ya me la compré en gris Está muy padre O sea, se me hace que no está tan llamativa pero tiene algo cute se ve súper bonito los unicornios Está femenina, está muy padre Está muy bonita Y creo que esta falda ya se las había enseñado Es una faldita muy bonita que compré hace mucho en C&A Está padre, me encanta esto del cierrecito de lado como que le da un toque frente y aparte ya como la playera está muy equis Siento que esto ya le da un toque más acá Y obviamente como va a estar haciendo frío porque pues ya viene Navidad y es Diciembre y todo hermoso Para irnos a la fiesta pues vamos a necesitar un abrigo un abrigo negro para que se vea súper cool nos cubra del frío y no tengamos frío Larguito, este está larguito ahorita lo van a ver pues te tapa más ya si quieres te lo cierras en la noche y con los zapatos que les voy a enseñar ahorita que son unas botas altas que ya las han visto también con esas botas altas siento que pues no tienes tanto frío entonces ya andas bien tapado porque pues los abrigos son calientes calientes con esto no pasas frío aparte el forrito de adentro está súper calientito me encanta por eso y vamos a ver las botas súper sensuales ya saben mis botas sensuales hermosas que me encantan que son súper largas y vean qué bonitas son nos vamos a ver cómo se ve este outfit y bueno amigos este fue mi primer outfit y la verdad traté de utilizar una faldita unas medias así como abiertitas para que le den el toque más sexy más sensual ya saben que a mí me gusta sentirme sexy y sensual y así toda y bueno la playerita la verdad me encanta y la compré en pool por $145 y mi abrigo de siempre es lo que tengo y lo compré en Stradivarius hace ya bastantito tiempo hace un año y pues me encanta creo que todos tenemos o tenemos que tener un abrigo negro la verdad es súper importante para cualquier outfit le combina todo yo lo usaría para salir a una posada a una fiesta navideña de la escuela con mis amigos con amigas y así es más juvenil más sexy más sensual ya saben y pues me encantó espero que a ustedes les haya gustado y vamos a ver el segundo outfit amigos que bonita soy como me creo y bueno amigos mi segundo outfit es muy fácil la verdad está muy fácil pero me hace súper bonito por lo que tiene el suitercito van a ver está hermosa como son tan hermosas siento que está súper navideño muy bonito muy llamativo el rojo aparte siento que se me ve hermosa el rojo como que siempre te recuerdo más a la navidad a mí como que me hace sentir de que así llegan Santa Claus y los reyes y cosas así no sé siento que está muy navideño aparte obviamente pues el renito el tipo nievecita no sé me hace sentir muy feliz muy emocionada y está hermoso entonces este yo la recomiendo si no compran este obviamente pueden comprar cualquier suéter navideño ahorita que está de moda los suéter que ya ven que ahorita están en todos los lugares donde quieran pueden encontrar suéter súper chido con cuellos súper altos que están bien largos entonces cualquier suéter que ustedes encuentren pero yo creo que un rojo le da el toque súper navideño a la cosita entonces como este outfit es muy sencillo igual y un suétercito rojo o algún color que sea muy llamativo o un verde así pino hoy estaría increíble para esta navidad aparte el pantalón que les voy a enseñar es negro y pues le combina cualquier negro que tengan yo creo que todos tenemos un básico negro entonces que sea total igualmente negro el mío es a la cintura pero ustedes como les guste más su pantalón si es a la cadera está bien y las botitas uy vean esto creo que ya se los había enseñado no sé mis botitas vean están súper bonitas esto siento que le da un toque súper cool se ve muy padre y aparte como les digo está súper sencillo el outfit esto le da como un toque más acá de que ah bueno ya no se ve tan equis el outfit con el pantalón liso aparte con el muñequito pues siento que le da un toque tienen unas botas parecidas o que tengan un cierrecito o que se ve algo diferente o ya ven las botitas esas que tienen perlitas ahorita que están de moda algo que tengan las botitas como que ya no se ve tan equis el outfit entonces yo decidí por estas que están súper bonitas negritas ratoncito normalito o sea bajito siento que se ve muy bonito muy cool para este outfit vamos a ver cómo se ve y bueno amigos este fue el segundo outfit y la verdad me encanta y aparte yo creo que ya vieron mi foto de instagram y si no lo han visto vayan a mi instagram para que vean la foto con este suéter y yo creo que todos debemos de comprarnos el típico suéter navideño a mi me encanta esta época la verdad estoy muy emocionada haciendo este video porque siento bien bonito que ya viene la navidad y ya estamos usando cositas de frío y el frito ya se siente ya se siente la emoción de la comida ay voy a tragar tanto no saben pero bueno eso no tiene nada que ver este outfit lo escogí pues para la cenita con tu familia así que va así y que tienes que ir casual bonita arregladita entonces te llevas un suéter super bonito a mi la verdad este me encantó y los ojitos no sé si se dieron cuenta se los voy a enseñar se mueven se mueven este suétercito es de un reno y todos los que me han preguntado que donde compré el suéter lo compré en Pull&Bear lo pueden encontrar ahí por $550 algo así no me acuerdo la verdad cuánto me costó pesos está super bonito aparte el rojo siento que es super navideño me encantó me encantó espero que les haya gustado a ustedes también comenten en la parte de abajo y siento que este pantalón pues yo a mi la verdad me gusta usar pantalones a la cintura le doblé tantito la parte de abajo del suéter para que se vea un poco más cute y que le dé un toque diferente y no se vea como que aparte de que es ese está grandecito está super calentito que eso está super bien y le puse las botas truco truco madreaditas así ya saben que se usan entonces estas botitas que ya vienen así tiene unas como hebillas que le dan el toque así como más cool más cute más bonito más nice me encanta el negro ya saben entonces tengo muchos pantalones negros este pantalón es de Bershka ahí los pueden encontrar están super bonitos llegan hasta la cintura hasta arriba hasta arriba pues sí ustedes andaban con el pendiente y no encontraban a mí me gustan mucho los de ahí ya espero que les haya gustado este outfit vamos con el tercero mi outfit número 3 se los voy a enseñar para que lo vean sería un suéter negro básico con cuello alto y manguita larga super mono calientito calientito para ahorita los días de mucho frío está super bien y de ahí le vamos a poner unos jeans que son estilo boyfriend que según son más aguaditos los compré estos en Estradivarius como voy a poner unas botitas medio altitas le doblan yo le voy a doblar aquí tantito para que se vea más la botita que está super bonita la tela es como satín no sé no sé como sedita brillosa entonces me gusta mucho y son un poquito más aguaditos no son pegaditos la botita hermosa está preciosa sí aló somos super sexuales ya lo sé amigas color vino guinda no sé que color sea pero están super bonitas y siento que le da también el toquecito aparte me encanta combinar como colores claros con oscuros entonces por eso como el jeans muy claro y así vean estos botos que le dan el toque super hermoso y para que no se vea tan así pues la bolsita ya la conocen y bolsita brillosa que obviamente las bolsas las compramos para utilizarlas y utilizarlas y pues me gusta mucho esta la verdad y vamos a ver como se me ve amigas vamos y bueno amigas este es mi tercer outfit espero que les haya gustado igual que a mi la verdad siento que también es muy sencillo pero es muy práctico muy padre me encanta la combinación de los jeans super claritos con cosas arriba oscuras una chamarrita de mezclilla arriba super clarita y abajo unos jeans oscuros se ve super cute a mi las botas me encantan aparte son como es como como que es amor poncho como poncho dice Gabriel telas poncho telas poncho que brilla y está así como seda que como brillosa y se ve super cute ay que hermoso amorcito corazón yo tengo tentación de un beso bueno y como vieron yo nada más me pondría el abrigo así encimita como para y así en la noche hace mucho frío pues ya se lo ponen y pues ya le dan otro toque pero sinceramente me gusta más como se ve sin abrigo entonces lo que yo luego hago es tener una playerita térmica negra hay de cuello y de manga super larga y están super calientitas entonces la ponen abajo en verdad con eso no van a tener frío entonces entonces este igual lo usaría también para salir con mis amigos y también para una cena de navidad con la familia que igual no son tan casuales como la cena de navidad porque para la cena de navidad les voy a tener otros outfits amigas y amigos para que los vean no para la cena de navidad que quede claro porque luego ay a poco así te quien sabe amigos la bolsita que le puse ya saben ya conocen mi bolsita brillante que porque está hermosa entonces ya le da como un toque super diferente y obviamente el peinado pues me hice una coletita ya saben traemos cuellito alto entonces para que se vea como que más bonito más despejado y yo le pondría unas arracadas que no encontré unas doradas o unas plateadas yo le pondría unas plateadas pero no las encuentro no las tengo aquí las tengo en mi casa entonces pues afortunadamente no me las pueden poner pero para la próxima se las enseño y pues ya se la ponen y ya se van a ver super bonitas o sea no sé ustedes un chonguito una coletita a mi me gusta hacerme la coletita con la raya en medio se la pueden hacer normal para atrás yo me la hice con la rayita en medio porque me gusta y espero que les haya gustado también comenten comenten y vamos a ver otro outfit y bueno amigos este es mi cuarto outfit se los voy a enseñar la verdad está igual de sencillo que todos es un vestido gris básico manga larga cuellito alto de lápiz ya saben como me encantan estos a mi que te vean super pegaditos super padres y para darle un toque así como que te vea más llamativo más bonito y no se vea tan X y tan simple porque aparte el gris es un color super X y porque le voy a poner estas botas parecidas a las pasadas nada más que son de calceta que es como una telita esto altitas están super bonitas entonces como para que no se vea tan X y tan plano y todo como que ay negro y gris o sea la verdad le queda super bien porque es un gris muy oscuro entonces se ve padre le vamos a poner como que una bolsa también negra que tenga algo dorado porque pues para que se vea más bonito vean esta ya con la telita doradita se ve muy bonita me encanta aparte en esta bolsita cabe muchas cosas y para que le demos así algo más cute y se vea más bonito y más sensual esta hermosura amigos este abrigo no sabe lo calentito que está ay porque es hermoso me gusta me gusta me encanta es un rosita super pastel super bonito super suavecito así bonito como si trajeramos un perrito muy bonito bebecito y este si lo pueden utilizar para la cena navideña amigos este si se puede utilizar no se ve tan X está muy bonito me gusta me encanta ahorita lo van a ver y me dicen que opinan si si lo podrían usar para la cena navideña y vamos a ver este cuarto outfit peludito y bueno amigos este es mi cuarto outfit y ya pensándolo bien este si lo podrían utilizar para la cena navideña la verdad me encantó super cute está super bonito se ve negro pero en realidad es gris amigos y la verdad con este como está necesita la tela pues no sientes tanto frío y con el abrigazo que nos pusimos pues obviamente nos sentimos frío y las botitas pues le dan el toque super bonito espero que les haya gustado este cuarto outfit porque a mi la verdad me encantó ya vieron me cambié la coletita la verdad a mi no sé no me gustan como que las coletas super estiradas siempre me gusta como que sacarme los pelitos este así como como se ve más más informal más bonito el pelo onduladillo y pues las botas nada me encantan que tal amigos este está muy padre y bueno amigos espero que les haya gustado estos outfits y si les gustaron dale like para que siga haciendo más videos así que otra cosa de navidad te gustaría ver ahorita en el canal y comenta cual fue tu outfit favorito y les mando muchos besitos muchas gracias por sus comentarios y las cosas lindas que me dejan y no te olvides de darle like a la campanita o picarle a la campanita para que cada que suba video te avise youtube y te mando muchos arbolitos y muchas esferitas y todo navideño porque estoy muy emocionada los quiero muchos besitos a todos bye chau 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 chau